Sobre la milla del hipódromo de San Sebastián, como decíamos, una prueba de venta, donde iban a ser ocho los participantes, pero tenemos dos bajas, el número uno de Gormaz y la número seis de Alaska, que finalmente no van a ser de la partida. Y por lo tanto serán seis, finalmente, los caballos y yeguas que luchen por la victoria. Anaz, Adelaide Dancer, Ponderruda, Student, Logue McDowell y Wailia Knights. Atención. Salida de la tercera carrera, premio Arcúpe Taberna, una prueba de venta, 1.600 metros a recorrer y seis participantes rápidamente, como es habitual en ella, la número ocho de Wailia Knights. Se ha hecho con el liderazgo provisional de la carrera por delante del cuatro Ponderruda, tercera posición con la chaquetilla azul canara para el número cinco de Student. A continuación está galopando el número siete de Lou McDowell, está cerrando el lote la número dos de Anaz. Cabeza de carrera para la número ocho, Wailia Knights, con la monta de Cristina Pérez, una Cristina Pérez doble ganadora ya en la jornada de hoy. Segunda posición por el exterior para el cuatro de Ponderruda. A continuación el número cinco de Student. Algo más atrás vemos a Lou McDowell, a Daily Dancer. Está cerrando la número dos de Anaz. A punto de entrar ya en la recta definitiva. La número ocho de Wailia Knights va a desembocar en cabeza en esta recta final, pero seguida muy de cerca por el favorito, por el número cuatro de Ponderruda, que se va hacia el exterior de la pista. Está a 450 metros y la meta con el número ocho de Wailia Knights y el número cinco de Student. Por el interior, por fuera está el número cuatro de Ponderruda, también la número tres de Adaila y Dancer. Y ahora remata la chaquetilla roja de la número dos a Naz. Por fuera el cuatro de Ponderruda a su lado. La número tres de Adaila y Dancer, los dos favoritos en las dos primeras posiciones. Número cuatro Ponderruda, número tres de Adaila y Dancer, que se le está echando encima. Llegada cerradísima entre los dos. La número tres de Adaila y Dancer, que gana por delante del número cuatro Ponderruda. Tercera posición para el número dos de Anaz. Cuarto lugar para el cinco de Student. Chaquetilla roja de la número dos a Naz. Por fuera el cuatro de Ponderruda a su lado. La número tres de Adaila y Dancer, los dos favoritos en las dos primeras posiciones. Número cuatro Ponderruda, número tres de Adaila y Dancer, que se le está echando encima. Llegada cerradísima entre los dos. La número tres de Adaila y Dancer, que gana por delante del número cuatro Ponderruda. Por fuera el cuatro de Ponderruda a su lado. La número tres de Adaila y Dancer, los dos favoritos en las dos primeras posiciones. Número cuatro Ponderruda, número tres de Adaila y Dancer, que se le está echando encima. Llegada cerradísima entre los dos. La número tres de Adaila y Dancer, que gana por delante del número cuatro Ponderruda. Tercera posición para el número dos. Con esa gemela de Guillermo Arizcorreta, con Ada y Leight Dancer por delante de Ponderruda.